Tú te vas y tu amor tendrá la sonrisa de otro Rogaré y no me escucharás Lloraré, pero no vendrás Y aunque nada te importe, al marcharte tú sabrás Que después viviré tus recuerdos en mis sueños y no podré vivir Y después, en mi vida vacía, la alegría no sentí Junto a ti, una lucha sentía cada día y siempre fui feliz Y después, voy a hacer una sombra de tu sombra tras de ti Y después, sé que alguna vez Puede entrar en mi vida la pasión con otro nuevo amor Pero sé que quizás podré entregar mis caricias Pero nunca la ilusión Y después, vivirán tus recuerdos en mis sueños y no podré vivir Y después, en mi vida vacía, la alegría no sentiré Junto a ti, una lucha sentía cada día y siempre fui feliz Y después, voy a hacer una sombra de tu sombra tras de ti Junto a ti, una lucha sentía cada día y siempre fui feliz Y después, voy a hacer una sombra de tu sombra Y después, voy a hacer una sombra Es muy difícil, voy a hacer una sombra Y después, voy a hacer una sombra